Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 4 de agosto de 2024 El objetivo ahora no es dominar tu entorno, sino comprenderlo para poder convivir en él con armonía. Trata de colaborar con los demás, no de dirigirlos. La tensión que se vive en tu ámbito laboral está empezando a afectarte más de la cuenta, a pesar de que hasta ahora habías conseguido mantenerte al margen. Las relaciones con tu pareja no son lo que eran. La única solución pasa por el diálogo sincero. Conseguirás avances muy considerables en poco tiempo. Cada día tu horóscopo aquí.